Comercial es un adjetivo que refiere a lo vinculado con el comercio o con las personas que se dedican a comprar y o vender bienes o servicios. El término comercio por su parte puede hacer mención a esta actividad o al espacio físico donde se desarrolla. Veamos un ejemplo. Mis padres desarrollan una actividad comercial. Otro ejemplo. Ayer recibí un llamado comercial donde me ofrecían un viaje al Caribe a precio promocional. Y uno más. El alquiler de locales comerciales está cada día más caro. Un adjetivo de uso frecuente. En su forma adjetival, como puede verse, permite crear diversos conceptos. Es posible hablar de este modo de aviación comercial, el transporte aéreo de mercancías, y de agente comercial, el sujeto que trabaja concretando acciones de venta, por citar dos casos. La balanza comercial o de comercio, por otra parte, es el balance que compara los resultados de la importación y la exportación de productos en un determinado país. El nombre comercial, en cambio, es aquella denominación que permite distinguir a una marca o un producto. Un centro comercial. En algunos países de habla hispana, un centro comercial es un edificio donde se encuentran numerosas tiendas de varios rubros, ofreciendo a sus clientes productos textiles, lúdicos, alimenticios, así como formas de entretenimiento a través de salas de cine, pistas de bowling y mesas de pool. En Argentina, por ejemplo, se lo denomina shopping, que proviene del nombre completo en inglés shopping center o shopping mall. Connotación negativa. En un contexto menos técnico, el término ha adquirido un tinte negativo, ya que en general se utiliza para equitetar ui obras artísticas que fueron creadas con el mero adjetivo de hacer dinero. Un ámbito donde se le suele dar este uso es la música, al hablar de aquellas figuras de cuestionado talento que han surgido desde mediados de los noventa. Anuncio comercial. Como sustantivo, un comercial es una publicidad o un anuncio que transmite un mensaje orientado a captar compradores o usuarios. Los comerciales, en este sentido, se difunden en medios de comunicación como la televisión, la radio o los periódicos. Las características de estos medios determinan cómo será el anuncio, si incluye imágenes, sonidos, vídeos, etc. A nivel general, puede decirse que los componentes de un comercial son, en nombre de aquello que se desea promocionar, un lema o eslogan y una descripción. Existen numerosos concursos en muchas partes del mundo que premian la creatividad y la innovación de anuncios comerciales o publicitarios, incentivando a profesionales independientes a convertir sus ideas, muchas veces archivadas por falta de medios o de apoyo, en producciones acabadas. Y es que estas creaciones, sean impresas o firmadas, no deberían menospreciarse, ya que muchas de ellas han sabido promover la igualdad, la aceptación, la creatividad, la libertad, sin dejar de presentar en forma efectiva el producto o servicio al que apuntaban en primer lugar. Sinónimo de vendedor. En España otra acepción convierte esta palabra en sinónimo de vendedor, refiriéndose especialmente a las personas que ofrecen productos o servicios en puestos callejeros o visitando a los potenciales clientes en su domicilio. Nuevamente el término es visto con un cierto recelo, sobre todo por las deficientes condiciones laborales con las que deben lidiar esos trabajadores. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.